Ahora sí, batalla de Bebel y Booth Sí, tengo hambre Aquí, Colossal Helios De Bebel y Booth Surge Colossal Helios contra Hercules Hercules, su papi Sí Papel de todos, no es mentira Llega con chipe acá Sí O con chipe, damos Tiene algo gracioso ¿Me extrañas a Oliver Kuhn? No Oliver Kuhn No, Oliver Kuhn Oliver, si estás viendo este video ¿Vuelve el grupo? No No Están ahí hasta los 5 puntos Están ahí hasta los 5 puntos Vamos Hercules Se pega para abajo Bien Se inclina En el Estudio Vegas Vamos Helios Elio, elio, elio Del hermano Sachi Sí, un fuerte ¿Fuerte? Sí, fue un fuerte Macabro Imperio ¿Has visto el Peter? No No he visto Si yo lo conozco Pero no somos todos amigos O otros amigos Más o menos ¿Qué? Algunos son amigos Y otros son conocidos Sí Más como un amigo Pero no están cercanos Por ejemplo A ti ya te veo mal Por eso ¿Fuerte no la vemos mucho? Sí Están los 5 puntos ¿Fuerte no la vemos? Otra vez Sí Únimo Sí Sí Esa es Esa es Una a cero Una a cero Si Interesante Te da que jugar Va aquí o va el Nadie a tirar pelotas No, que one da lo bien Vamos Helio ¿Qué puedo usar Helio y Hércules? No se sabía, ¿no? No sabía, no había visto todas las Wurfs y todo No, yo veía más Metal ¿Hasta qué temporada viste el Wurfs? No sé, no lo acuerdo ¿A la acera? No, yo lo que había visto en la tele Pero... ¿Y en YouTube? ¿Y en Netflix? No sé, no nada ¿Tres dos? ¿Por qué? Pero yo veo por los Wurfs Pero yo veo por los Wurfs No hay que ver Wurfs Y después a empezar X, voy a ver X ¿Sí? ¿La acera? ¿Sí? ¿También? ¿También? ¿Sí? ¿También haría puro Metal? ¿La coñi esa como la coñi? No, no sé, igual me gustaría ver X también Sí, también me gustaría verlo Vamos a hacer 3-0 Ah El zampatero O sea, al... Voy a tomar el diálogo Al centro de este Vamos ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sí! Salí la trampa ¡Tácame, tácame! ¡Dale Elio! ¡Dale! ¡Suscríbete! 4 a 1 ¿Cuántos minutos ya el vídeo? Eh... Tres ¡Dale Elio! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale Elio! ¡Attaca Elio! ¡Vamos! Vamos, Hércules, se quedan de centro. ¡Oh, se paró! ¡Sí, resiste! ¡Vamos, tócalo, tócalo! ¡Vamos, Hércules! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Tenés que decirlo siempre el grito que no se te olvide. ¡Tres, ya! ¡Tres, dos! No creo que no. Oscar, pero tenés que gritarlo siempre el grito. No tenés que decirlo en fácil. Tenés que decirlo en fácil. Tenés que decirlo con fuerza. Sí. ¿Vamos a cuatro a cero todavía? Sí. ¿No te querías sentar ahí? No, sí. ¿Y por qué? Otra vez me voy a tomar así. Vamos, Hércules. ¡Dómalo! ¡Dómalo! ¡Siiiii! ¡5 a 0f! ¡Sí, eso! 5 a 1f. 5 a 1, eso. Adiós, ladies, acuérense Gracias, chao, chao Nos vemos